Saludos amigos de MasterB365.com, vamos con información para Gostring y Acuido por cortesía de MasterB365.com que cada día te da más. Primera competencia de Gostring que será la 1 y 30 de la tarde de hoy jueves 3 de febrero, esperando que tengan suerte. Recuerden la suscripción con los 3 superfijos en cada jornada en Gostring, también en el hipólogo de Acuido y por supuesto los domingos en Arrinconada. Son 3 superfijos de excelentes viviendas, adicionales mandaremos también información de las marcas y fijos, los marcos por carrera cuando son fijos uno solo en el retrospecto de Sport Hípico. Y también le daremos los Parlay del socio, todo esto por solo 25 oríberes, aparte de su cupo por el 0414 248 1761. Bien, recuerden hacer todas sus apuestas en MasterB365.com, tanto hípicas como deportivas, hay también juegos virtuales y por supuesto casino. www.masterbest365.com Vamos con Gostring, primera competencia, estaremos con dos marcas, Billy Young en número 3, con Tyler Gaffarione, son 1.400 metros en arena, este ejemplar le está corriendo parejo. Tiene 2 terceros y 2 segundos en su 4 últimas salidas y parece ser casi fijo. Tiene un enemigo en Ziggy, el número 6 con Chantal Sodhan, que se mandó un carrerón en su última de 1.600 metros, casi gana de tiro a tiro. Y aparte de eso, trabaja espectacular, 800 en 47, siendo el mejor trabajo de 119 en Gostring. Ziggy, este es el número 6. 3 y 6 en la primera carrera de la tarde. En la segunda estaremos con Roger Ginger, el número 1. Este ejemplar con Luis Saez, viene un buen segundo con Javier Castellano, trabajó 600 en 38. Y este está a punto de caramelo. 7 a 2 en las apuestas. Este enemigo, Charleston Strong, el número 5, con Tyler Gaffarione, un ejemplar que viene en un carrerón de punta a punta y perdió por medio cuerpo, llegando en los metros finales. Y aparte de eso, tiene un trabajo muy bueno de 600 en 37 y 4. 1 y 5 en la segunda carrera de Gostring. En la tercera, corre el primer superfijo que este está pagando 8 a 1. Ay, papá, este va a pagar latas de manteca. Este es el mejor dividendo, como nos gustan a nosotros, sabrosos. Aquí carne en el gancho. Este va a pagar latas de manteca. Si usted quiere saber cuál es este superfijo, yo le recomiendo que se suscriba por tan solo 25 bolívares. Así que ya lo saben, un superfijo en la tercera, para que usted juegue, gane y cobre seguro. En la cuarta, retirado número 6, vamos a jugar a Mamá Man Longlin. La número 1 con Paco López. Esta igual tiene muchos chances. Y la enemiga es Señorita Sarsa, que está amenazando ese tiempo y hoy la tienen olvidada y puede ganar. 1 y 5 en la cuarta carrera. En la quinta, estaremos con Gran Malver. El número 4, José Luis Ortiz. Tiene un tercero, un segundo de sus dos últimos. José Luis Ortiz está ganando en Gostring. Y hay que jugarlo el 4, Gran Malver. El enemigo, Officer Country, con Luis Saez, que es el líder. Viene a ganar muy bien con este mismo jinete. Y está 5-2 en las apuestas. 4 y 2 en la quinta carrera. En la sexta, correrá el segundo superfijo. Otro ejemplar que está pagando 5 a 1 en las apuestas. Y usted puede enterarse cuál es la información a través del 0414-248-1761. Solo 25 bolívares. La información para Gostring, Ácuido y La Rinconada. Y dos para Ley del Socio. 0414-248-1761. En la séptima, estaremos con Living Water. El número 7, con Hila Ortiz. Mijambar, que viene a ganar. Y puede estar repitiendo. Está 3 a 1 en las apuestas. Enemigo, Gun Knox. El número 1 con Jaramillo, que está 9 a 5. Viene una buena victoria con el mismo Jara. Tras 848-3, volando en cancha. Siendo el mejor trabajo de 5. Y este hay que colocarlo. Gun Knox, número 1. Y el 7, Living Water, el número 7. En la octava, fueron retirados el 3 y el 4. Jugaremos a Midnight Ballerina, la número 9. Con José Luis Ortiz. William Mow. Viene un buen segundo. 849-3. Y este ejemplar estará decidiendo. Y está pagando muy bien. 6 a 1 en las apuestas. Enemigo, Sigit Abel, número 10. Con Tyler Gasparione, un buen segundo. Tremendo trabajo de 600. Entre el 6, 3, 9 y 10. Decide en esta octava carrera. En la novena, que viene siendo la última. Retirado número 3, Rosestar. Cerremos con Cassis Diengar, la número 8. Con Ira Ortiz. Esta va a mejorar muchísimo con este jinete. Y estará decidiendo 3 a 1 en las apuestas. La enemiga, Super Lunar. La número 5 con Paco López. Que viene a ganar muy bien. Y aunque viene de otro hipóromo. El 3-8, 151. Adaptándose allá en Pine Medium. Y yo creo que este ejemplar puede sorprender. 8 y 5 en la novena. En busca del pollito en brasa para la casa. Con respecto al hipóromo de Gostring Park. Vamos ahora con información de Acuedo. Recuerden la suscripción por el 0414-248-1761. Y esa radiolona con esos dos par de fijos en Gostring. Que van a pagar excelentes dividendos. Primera de Acuedo. 1,600 metros a la 1 y 50 de la tarde. Estaremos con Lorten. El número 5 con Kendrick Almusto. Plechen. Dos segundos. 2, 2, 1, 10. Salidas a la pista. Con los hermanos Ortiz, Ira y José Luis. 800 en 54. Yo creo que este ejemplar está de turno. El hijo de Carlin. Que está 3-5 en las apuestas. Por el gran favorito aquí es Improper. 2 a 1. El número 6. Que debutó llegando tercero. Y trajo 800 en 51. Así que. El 5 y el 6. Lo que es un candado en esta primera carrera de la tarde. En la segunda retirada. El número 2. Suslacos. Estaremos con Jigsaw Warrion. El número 1 con Kendrick Almusto. Cómo me gusta este ejemplar para someter el nieto de Candy Wright. Y hijo del ganador del Kentucky Daily Fix. Ah, no. Fix Ambrly. Perdón, disculpe. La confundió con otros. Fix Ambrly. Hijo. Papá de este Jigsaw Warrion. Este ejemplar está corriendo muy bien. Debutó segundo. Luego segundo. Primero y un cuarto. Un primero y dos segundos. En cuatro carreras que ha hecho. Y anda muy bien en cancha. Miren 65. Y por supuesto están pagando 6 a 1. Hay que colocarlo sin duda alguna. Este número 1. Jigsaw Warrion. Enemigo Convertir Frizen. El número 7. Que yo creo que este ejemplar. Viene de ganar muy bien. Y puede estar repitiendo. Tras 850. Y cuidado. 1 y 7 en la segunda carrera. En la tercera. Vamos a quedarnos con Corajos Girl. El número 13. La voy a dar abierta. Para que consigan y se suscriban. El 3 Corajos Girl. Jueguenla. 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 Convena. Confianza. Para que se suscriban mañana. En la cuarta carrera. Correrá el primer fijo. Que es para la suscripción. Que está pagando 4 a 1. Si usted quiere saber cuál es. Suscríbase por el 0414 248 1761. Y haremos una redolona. Con otro fijo. En la quinta carrera. Así que. El de la tercera. Se lo vimos abierto. El de la cuarta es fijo. El de la quinta también es fijo. Pero el de la cuarta. Y el de la quinta. A través de la suscripción. Por el 0414 248 1761. En la sexta retirado el número 1. Vamos a jugar al Romantic Man. El número 6. Este ejemplar está corriendo parejito. Tercero. Segundo. Cuarto. En sus 13 últimas salidas. 3 a 1. En las apuestas. Y estará decidiendo. Total effort. El número 8. Es su fuerte enemigo. Un ejemplar que mejoró muchísimo. Llegando al tercero. Acercándose bastante. A mí en el 64-3. Y me gusta para sorprender con Trevor McCarty. Así que. El 6 y el 8. En la séptima retirado el número 1. Y el número 6. Les voy a dar otro. Uno abierto también. Me regalía. Pues. Victory Week. El número 8. Fijo. Este número 8. Victory Week. El hijo del doble coronado. Big Brown. Que viene corriendo parejito. Tercero. Segundo. Segundo. Yo creo que le toca ganar. Y es difícil que pierda esa carga. Y está pagando un dineral. 8 a 1. Para conseguir en grande. En la octava. Estaremos con Bull Lion Z. El número 1. 5-2 en la apuesta. Contra el Ball McCarty. Y un buen tercero. 850. Creo que este hay que colocarlo. Aquí hay una gran cantidad de retirados. El 2. El 6. El 7. Y el 8. Y el enemigo de Bull Lion Z. Es Chestertown. Número 5. Con José Descano. En la novena. Estaremos con dos marcas. Para buscar el pollito en braza. Para la casa. Eminence. El número 6. Contra el Ball McCarty. De la cuadra. Ganadora de Ruby Rodríguez. Nos gustó llegando segundo. Luego cuarto. 852. Yo creo que está de caramelo. A punto de caramelo. Está 8-5 en la apuesta. Y el enemigo es Big Boy R. El número 3. Que debutó llegando quinto. Procedió en la pared siempre. El 638. Estos dos deciden. La última. El 3 y el 6. En busca del pollito en braza. Para la casa.